Ya Quiero Aprender a vivir Y no seguir pensando Que ya no estás conmigo Porque Queremos hacerlo Siempre me lo Juraste Que era puro Tu amor Hoy no pienso Lo mismo Sé bien Que mataste Nuestro amor La noche que pasamos Juntos Hoy llenamos De amor Quedaron en nuestros recuerdos Sin reconciliación Te juro que no lo he pensado No olvídalo No olvídalo siquiera Porque las cosas del amor Son las que más lastiman Si existe una traición Si existe una traición Porque las cosas del amor Si existe una traición Si existe una traición Si existe una traición